Carmen Neira, jefa de la unidad zonal del Programa Nacional de Empleo Juvenil, Jóvenes Productivos en la Libertad, informó que 80 jóvenes con discapacidad han sido capacitados y se encuentran actos para ser insertados en el mercado laboral. Nosotros vamos a tener, o ya tenemos vacantes para las personas con discapacidad, vamos a capacitarlas, y justamente en el acercamiento con las empresas, lo que nosotros queremos es que ellas abran las puertas para que puedan tenerlos dentro de su estado de trabajadores. El Programa Jóvenes Productivos organizó el taller informativo sobre empleo juvenil para jóvenes con discapacidad en la Cámara de Comercio y Producción de la Libertad. En el evento participaron representantes de SUNAC que explicaron los beneficios tributarios para las empresas que contraten a trabajadores con discapacidad y de la SUNAFIL que brindaron información sobre la cuota de empleo para personas con discapacidad. Nosotros, la capacitación que nosotros damos es una capacitación de tres meses, es corta, pero muy práctica, es especializada porque, por ejemplo, si hablamos de personas para atención al público o también para reponedores, tenemos que capacitar en base a la demanda, ¿no? Entonces, justamente, son cursos técnicos, cortos, pero con personas, justamente para personas con discapacidad, con especialistas, ¿no? A nivel nacional durante el 2008, el programa capacitó a 400 jóvenes con discapacidad y solo pudieron ser insertados en las empresas, un grupo de 200. Las cifras de empleabilidad de personas con discapacidad a nivel nacional siguen siendo bajos.